Pues los que seguro estos días no se ríen mucho son los vecinos de Brion, de Acabana, Graña y San Felipe. Y es que a partir del día 1 del próximo mes de marzo se cierra el consultorio de Agraña que venían utilizando desde hace décadas. Los responsables médicos se trasladan al centro de salud de Serantes por una decisión judicial. A pesar de que estas instalaciones son más modernas, cuentan con más tecnología, a ellos les sigue gustando su centro de salud antiguo. Las asociaciones de vecinos de Brion, Acabana, Agraña y San Felipe, así como la plataforma SOS Sanidad de Pública y más de 150 afectados por el cierre del consultorio de Agraña, rechazan frontalmente esta medida e iniciarán movilizaciones para impedir que el Sergas la lleve a cabo. En este sentido, hoy tenía lugar una concentración de trabajadores del Hospital Arquitecto Marcide delante de estas instalaciones. Tras ellas solicitaron una reunión urgente con el gerente del área, Ángel Facio. Entre hoy y mañana pedirán la convocatoria de una junta de portavoces en la que los grupos municipales se posicionen públicamente al respecto. El pasado viernes, el Sergas anunciaba que los pacientes del consultorio de Agraña serán atendidos a partir del 1 de marzo en el centro de salud de Serantes. Según la Junta, en estas instalaciones se van a hacer mejoras y se contará con una cartera de servicios mucho más amplia, con prestación farmacéutica completa y con posibilidad de realizar cirugía. Pues hablando de temas de sanidad, precisamente hoy su responsable, la consellera de Sanidad Rocío Mosquera, hacía también balance en el Parlamento de este departamento, uno de los más demandados por los ciudadanos. La consellera de Sanidad Rocío Mosquera explicó y las líneas maestras de su departamento para este año. La titular de la cartera sanitaria del Ejecutivo Gallego ofreció a los profesionales y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como a los ciudadanos y pacientes, su disposición para seguir trabajando en la mejora continua del sistema sanitario. Sempre tuvemos claro que una das partidas que más compromete a xarcas públicas da sanidad es o gasto farmacéutico. Pero también temos a certeza de que podemos traballar para hacer un mellor uso dos recursos sin repercutir na calidad de las prestacións es contribuindo a solvencia do sistema. Mosquera señaló que en la Consellería de Sanidad y en el Sergas se cree en el valor de la sanidad pública, el servicio más y mejor valorado por la ciudadanía, y se comprometió a conservarlo y mejorarlo, pero también a garantizar su solvencia y viabilidad. Quixera manifestar nuevamente a miña disposición e a de toda a Consellería de Sanidad a colaborar lealmente en todas as iniciativas emanadas desta Cámara en beneficio dos galegos e das galegas e do seu sistema sanitario público. Entre todos, construimos unha sanidad pública que representa un gran valor social. La Consellería señaló que la Junta conoce as dificultades que hoxe se atraviesan fruto da situación de crisis económica e disminución de ingresos públicos que se ha producido. Mosquera concluye indicando que o paciente é o centro e eje do sistema e se le deve prestar un servicio seguro e de calidad. Nos vamos hasta Mugardo, se dá un paso máis en la conversión del Castillo de la Palma de esta histórica fortaleza en un hotel de lujo de cinco estrellas. Hoy, en el Diario Oficial de Galicia, se ha publicado la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal que permitirá llevar a cabo estes trabajos. Un paso máis para conseguir que el Castillo de la Palma se convierta en un hotel. El Diario Oficial de Galicia publica hoy la aprobación de manera definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal de Mugardos con el fin de que pueda llevar a cabo la rehabilitación de esta histórica fortaleza, actuación en la que se invertirán 24 millones de euros. La modificación tiene por objetivo suprimir la calificación de sistema general de equipamiento de parte de la parcela del Castillo y establecer una nueva de sistema general de equipamientos en unas parcelas de titularidad municipal. Así, la fortaleza podrá dedicarse a usos de carácter hotelero y hostelero generando 120 puestos de trabajo entre los directos e indirectos. Además de permitir nuevos usos, se clasifica como suelo rústico de protección de patrimonio en el ámbito de suelo rústico incluido en la delimitación del contorno del castillo, declarado como bien de interés cultural. Esta modificación cuenta con los correspondientes informes favorables. El Consejo de Ministros acordaba el pasado 28 de octubre a autorizar las obras del proyecto de rehabilitación, reforma y ampliación del Castillo de la Palma para convertirlo en un hotel de cinco estrellas. Empleo, estudios y formación ocupacional son tres de los principales temas por los que los jóvenes han preguntado en la Oficina Municipal de Información Juvenil de Narón durante el año 2011. Más de 2.300 jóvenes pasaron por estas instalaciones. La Oficina Municipal de Información Juvenil de Narón, dependiente de la Concejalía de Juventud que dirige la edil Natalia Hermida, atendió en el segundo semestre del año 2011 a un total de 2.358 personas. De todas esas consultas, 998 correspondieron a hombres y 1.360 a mujeres. Los temas sobre los que se efectuaron fueron principalmente el empleo, estudios y formación y formación ocupacional. Además, la Oficina ofreció información sobre carnes, bolsas y ayudas, campamentos y viajes, programas de la Junta y asociacionismo. Por otra parte, este departamento atendió en ese mismo periodo 1.900 peticiones hechas por correo electrónico y a través de la web de la Concejalía de Juventud www.dameuntoque.eu. Este portal de Internet recibió 6.848 visitas en esos seis meses y otras 14.945 visitas a páginas del portal web. Además, dame un toque, tiene 3.034 seguidores en Facebook y otros 59 en Twitter. Vamos a hablarles del tiempo, aunque pocas novedades hay. En la jornada de mañana seguirán las elevadas temperaturas para esta época del año. Mañana el anticiclón se irá retirando hacia el centro de Europa, lo que ocasionará que comienza a entrar el aire más frío en las capas medias y altas de la atmósfera. Esta situación va a hacer que el día amenace con nubes bajas en la zona oeste. Las temperaturas estarán sin cambios significativos o el ligero descenso a las máximas. Los vientos sobran flojos del sur. Posibles nieblas matinales en cerrol, con cielos poco nubosos o despejados a lo largo del día. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas y el ligero descenso. El viento sobrará flojo y variable durante todo el día. Un suceso. Agentes de la Guardia Civil investigan la muerte de un vecino de Neda que fue descubierto esta mañana por un familiar suyo en su propia vivienda. Desde el 061 se movilizaba esta ambulancia y los servicios médicos que solamente podían certificar su muerte. Según las primeras investigaciones, el hombre pudo sufrir un accidente en su propia vivienda durante la noche, aunque, como decimos, será investigado este caso. En titulares, otras de las noticias destacadas del día. Los funcionarios decepcionados por la aprobación en el Parlamento de la Ley de Medidas Temporales para el Empleo Público. La normativa contempla, por ejemplo, la supresión del complemento salarial por enfermedad o la reducción de jornada de los interinos. El Consejo de Ferrol elaborará un estudio para determinar qué zonas de la ciudad están aceptadas por las termitas. Con esta documentación se obligará a los propietarios a reparar sus inmuebles y evitar así su deterioro. La Casa Solidaria acogerá a partir de esta semana un taller de risoterapia para las mujeres con cáncer. Esta actividad es gratuita y se celebrará todos los viernes durante dos meses. Nos vamos ya a disfrutar de lo que queda de noche, pero regresamos mañana a la misma hora, a las 9 de la noche, aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.